El accidente de un camión precipitado al fondo del río Santa Catarina dejó de nueva cuenta en evidencia la falta de coordinación de las autoridades viales de los municipios de Monterrey y San Pedro. Basta situarse en la intersección de Díaz Ordaz y Antonio Le Rodríguez para descubrir que los sanpetrinos mantienen un señalamiento que restringe el tráfico pesado para circular exclusivamente en la primera de las avenidas. Una indicación que respetan a algunos conductores de camiones de carga, pero en general optan por ignorarla y circular por L. Rodríguez, donde la carga principal es de vehículos particulares. Agentes de tránsito regioconsultados señalan que no entienden el señalamiento de San Pedro, ya que para ellos no existe restricción alguna, la que por el contrario termina por confundir a los choferes. Situación que en ocasiones los motiva a acelerar sobre el límite ante la creencia de que circulan por una vía prohibida. En resumen, ponerse de acuerdo en señalamientos viales será prioridad para los próximos gobiernos municipales. Josué González, Noticieros Televisa.